Atentos, atentos, una prueba realmente impresionante es la que se viene. Hablamos de la Titan Desert Almería, que es una de las pruebas en desierto para bicicleta, más pero más afamadas y sobre todo esperadas por los ciclistas, sobre todo ciclistas de alto riesgo, porque una cosa es ir en su bicicleta por lugares que uno conoce, y otra es meterse al desierto. En este sentido, hablamos de que llega la prueba de fuego para los amantes del mountain bike. Oiga, la pregunta del millón es cómo lo harán, con qué tipo de llantas, porque le digo una cosa, por lo general en la arena las bicicletas tienden a clavarse, entonces entiendo que tendrán que vivir todo ese tipo de eventualidades, y es que casi un mes después de finalizar la Skoda Titan Desert Almería, llega otra prueba de fuego para los amantes del mountain bike. La NEOM, Titan Desert Saudí Arabia, cuatro etapas más de 350 kilómetros, y un desafío por pistas de desierto, por las que no se había circulado en bicicleta de montaña jamás. Mire usted, las tomas son realmente impresionantes, Pedro. Eso es lo que, ese es el desafío de los ciclistas, en realidad no tienen tiempo ni siquiera de decir, vamos a hacer un reconocimiento porque son 350 kilómetros. Entonces, vamos a ver la pericia, la astucia, y como usted decía, pues el que lleva los mejores implementos, ellos saben que se van a encontrar con arena, con grava, y con todo tipo de, en este caso, de terreno. Así que, en todo caso, hay mucha expectativa por esta aventura, más de 200 participantes, y una oportunidad para los ciclistas de élite de añadir un nuevo triunfo en su palmarés, porque aquí también llegan los ciclistas de élite que quieren, obviamente, nuevamente, que su imagen sea vista en el mundo. Ahora, hay que entender que es una racha espectacular. Vamos a ver cómo, de alguna forma, los deportistas logran vencer todo este tipo de obstáculos, piedra, en fin, es decir, realmente sorprendente. Otra cosa que es importante es la hidratación. Imagínese, Pedro. Debe ser, ¿no? Ahí hay que llevar más que el simple bolsito que a veces se lleva detrás para tratar de hidratarse unas, unos tres, en este caso. Pidones mínimo. Mínimo para poder, porque ahí no, no sé, me imagino que los organizadores tendrán algún tipo de. No, ahí no hay mapa, SD, nada. Nada, vaya. Nada. Ni tienda, nada. Ahí vean cómo se resuelve. Pero miren, los paisajes también son espectaculares. Yo me imagino que deben llevar su camelback, ¿no? Es a manera de una mochila con agua, es como un camellito, ¿no? Eso es lo que trata de decir la emblemática bolsita que se pone en la parte posterior. Una camelback. Esa llena de líquido hidratante, me imagino, porque en realidad los participantes tendrán que sobreponerse a un sinnúmero de pruebas que realmente motivan a ver todo el desempeño. Y realmente ahí es donde va a pintar el que realmente está hecho de esa verdadera madera de ciclismo para poder lograr al menos buenos resultados. Recuerde, si le gusta el mountain bike, si le gusta estos deportes extremos como hacer ciclismo de montaña en pleno desierto, suscríbase a La Mega, dele click en me gusta, en compartir, suscríbase y active la campanita para que lleguen las notificaciones. Recuerde, YouTube nos encuentra como Mega Estación o Radio Mega Estación.